y aquí estamos una vez más desde el monte nos encontramos hoy aquí en el pueblo de junco la ciudad de valenciano vamos a estar dando una vueltecita por este pueblo así de que es seguro ah y ah 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 empezamos el día este monumento una fuente bastante bastante alta con un caballo allá arriba así que vamos a estar dando la vuelta por aquí muchas carreteras por todos lados nunca había venido a este pueblo así que vamos a ver si podemos llegar a la plaza y poder ver las cosas bonitas que tenga para ofrecer las cosas bonitas que tienen que ver las cosas bonitas que tienen que ver las cosas Gracias por ver el video. Este es el pueblo de Junco, esta plaza que está aquí. Hace tiempo estaba mirando y no hay un video bueno del pueblo de Junco. Un video por lo menos que enseñe las cosas desde el piso. Míralos, míralos. Oye. Son muy, muy agresivos. No lo dejan quieto. Vamos allá. Ahora venimos hablando con un señor y ahora voy para este kiosquito de este lado para conocer a la señora. Me dicen que esa señora es calidad. Vamos ahora a hablar con las personas aquí. Aquí estamos en este kiosquito, el Coquibayú. Que puede venir en el pueblo de Junco, aquí mismito en la placita. Darse la vueltita, tomarse un cafecito. Comerse un rico sándwich. Y este kiosquito está bien acogido, en esta placita. Aquí la tenemos. Si no sabía cómo era el pueblo de Junco, aquí ya está viendo parte de él. Tengo notificado que esa antes era la alcaldía. Ahora es el edificio de agricultura. Para la alcaldía vamos ahí ya mismito caminando y para ver una biblioteca bien bonita. Coquibayú es una línea, gracias por traerlo hasta aquí. Es una línea de café de Puerto Rico, artesanías y souvenirs hechos en Puerto Rico también. Adicionalmente a eso, yo tengo aquí de desayuno, almuerzo ligero, papas asadas, papas rellenas, pizzas artesanales, limonadas, high tea. Estoy comenzando ahora con las batidas de frutas, piñas coladas, riquísimas, divinas. Sándwiches de jamón, queso, papas con queso y bacon y todas las anteriores. No, de verdad que sí, wow. Me gusta, me gusta. Desde que llegué desde allá se veía atractivo. Sí, se veía bien atractivo. De verdad que sí, yo dije, tengo que venir por aquí. Qué nice. ¿Sabes algo de la parroquia? Es la enciclopedia de aquí, pero si te voy a llevar uno a la casa. Ah, mira qué bonito. Sí. Mira para allá, también aquí con la literatura, un brochure. Eso lo voy a leer ya mismito. En 1797 lo que te comenté fue fundada la iglesia. Wow, eso... Tiene años como es. ¿Y la siguen usando o ya no... Sí. Ahora con lo de la pandemia obviamente mermó muchísimo. Ah, me imagino que sí. Sí, pero siempre están dando mantenimiento. ¿Simpere? Ah, por lo menos, sí. ¿Dónde se llama el Cristo de la Fraternidad? No, ese es que es una estatua de Cristo. Ah, ese me dijo, me dijo. ¿Cómo usted se llama, señor? El Cristo de... Apedido... Seyes. Seyes. ¿Y usted? Marilyn Villas. Marilyn Villas. Aquí está la información. Sus números, que pueden llamar y pasar por aquí también. El café de café, que es la marca principal de son café gournets, tanto en grano como en la harina. Espreso, los tengo los dos disponibles. Y también tengo café latino, que es el que vas a probar ahora, que es el que más se consume. ¿Que también vienen de adjunto? Sí, son elaborados los dos en el fondo en adjunto. Tengo mieles artesanales, tipo esas por el tren que vas a ver la línea de cartas hermosas. Todas las artesanías y todos los souvenirs son hechos aquí en Puerto Rico. Aquí, coladores hechos en Puerto Rico. Así que... Tiene la línea de tazitas también. Muchas cositas muy bonitas. Muchas cositas muy bonitas. ¡Gracias! 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 Aquí estamos en esta parroquia histórica. Está cerrada lamentablemente. Pero fue construida para los 1700. Ya tengo un papelito con la literatura. La voy a leer aquí para todos ustedes. Ya mismito. Cuando veamos unas cositas más. Y vamos a ver todo eso. Me quedo un rato hablando allí. Con la señora Marilyn. Entramos en confianza. Y tenemos mucho más en común de lo que se pensaba. De aquí tan lejos. Y el mundo tan pequeñito. Y así que vamos por aquí. Vamos a ver un cristo. Este es el teatro también. Ahí está. Bien bonito. Y vamos caminando por el lado del teatro. Después de quedarme un buen rato allí. Me invitaron hasta un café. Y llegamos de la parte de atrás. Vamos a dar esta escalera por aquí. Para poder verlo de frente. Un paseo. Un corte camino. Desde esta área. Se ve que hay un. Parece donde se paran los carros públicos. Me gusta que este pueblo de Junco. Tiene su transportación. Tiene bastante. Bastante carros públicos. Y eso. Es algo agua. Aquí está el tecrito. Y parece que. Y parece que. Andrés María. Creo que. Lo tenemos. Seguimos caminando por esta carretera. Una plaza. Las personas. Son bastante buena gente. No he tenido. Ningún problema. Hemos visitado aquí. El pueblo de Junco. Gracias a. María Esther. Este es el pueblo tuyo. Estamos aquí. Dando. Una vuertecita. Por estas calles. Visitando. Este gran pueblo. Que me ha llevado. Una experiencia increíble. Jamás pensé que iba a ser. Así de. De bueno. Y. De verdad que. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes ya. Una persona que siempre ha estado ahí. Desde el comienzo de este canal. Y aquí estamos haciendo un homenaje a tu pueblo. Estamos. En esta alcaldía. Se ve majestuoso. Se ve como. Como la Casa Blanca. Caminarte. Un estilo. Un estilo. Bien bonito. Vamos a seguir caminando por estas calles. Hasta ver. Esa. Esa. Esa biblioteca. Que me dijeron que está. Cruzar la calle. Creo que de aquí la estoy viendo. Así que para poder ver esto. Y si acaso. Y si acaso. Ir. Y ver otra cosa. Aquí en este pueblo. Este es el centro envejeciente que me estaba diciendo. Está ahí. Y ahora la biblioteca. Estaría aquí al lado. Así que. Vamos para allá. Llevándolo. En un paseito. Por estas calles. Bastante calurosas. Con este solcito. Que está. Picante. Y se siente que la humedad está subiendo. Que viene un aguacerito. Espero que podamos terminar el video. Antes que caiga ese aguacer. Vamos a cruzar la carreterita. Aquí tenemos. Esta biblioteca. Esta es la ruta. De asuntos federales. Aquí tenemos. Casa de alcaldía. Asuntos federales. Orquídeos. Parque Pelotas. También Parque Pelotas. La plaza pública. Aquí estamos. El puente. Hay mucho. Mucho para ver. Estamos viendo. Varias cositas. De lo que estábamos. Mirando. En este papelito. Un brochure. Que me dieron. Con información. Ya que. Obviamente. Yo no me lo sé todo. Y. Me gusta siempre. Leerles cositas. A todos ustedes. Para que puedan ver. Y. Ya vimos. Un poquito. De la parroquia. Dice. La parroquia inmaculada. De la concepción. Dice. La santa patrona. Del pueblo de Juncos. Es la inmaculada concepción. En su honor. La iglesia fue fundada. En 1797. En el 1868. Fue destruida. Por un terremoto. Y luego. De su reconstrucción. Se entrega. Un atrio. Y un. Singular reloj. Tan reciente. Como en junio. Del 2011. Se hizo. Una restauración. A su estado. Es reconocida. Como patrimonio. Histórico. Del pueblo. De Juncos. Eso fue lo que teníamos ahí. De esa. De esa. De esa parroquia. Estamos ahora aquí. A los pies. Por decirlo así. De esta. De esta. De esta biblioteca. Y. También vimos el Cristo. Aquí habla un poquito. De ese Cristo. Que estaba allí. Vamos a ver un poquito de eso ahora. Cerca del. Área del teatro. Junqueño. Se encuentra. El paseo fraternidad. Se observa un monumento. En escaleras. Simbolizando la fraternidad. Los arcos. La actitud cristiana. Invita a la unión familiar. El Cristo. Representa la sencillez. Y humildad. De los compueblanos. Vecinos. Del pueblo de Juncos. Y la Virgen. Simboliza. La estampa. De la lavandera. Junqueño. Son datos. Curiosos. De este pueblo. Y nos estamos tomando. Bien el tiempo. Poder. Ya que tenemos información. Para yo. Poder brindarle a todos ustedes. Aquí estamos. Un pueblo feliz. Estamos en Puerto Rico. Cuando esto pasa. Eso es lo que hay. Parece que una clase. Una clase graduanda. Que viene por ahí. Una tumbacoco. Vaya. Y nuevamente. Volviendo a la historia. Sobre el teatro. Junqueño. Ahora esta vez. Dice. El teatro. Fue construido. Originalmente. En 1912. El mismo. Fue reinaugurado. En 1996. Convirtiéndose. En el templo. Cultural. De Juncos. En el año 2000. En el año 2000. Mediante resolución. Se designa. El teatro. Junqueño. Con el nombre. De Rafael. Castro. Perea. Quieren un poquito más. Un poquito más. Ahora vamos a ver. La casa. Alcaldía. 1924. Dice. Antigua escuela. De dos plantas. En estilo. Bells. Art. Se caracteriza. A los edificios educativos. De finales del siglo XX. ¿Verdad? Es el siglo XX. Sí. Es el siglo XX. Yo creo que es el siglo XIX. A principios del siglo XX. Exacto. Conserva un patio interior amplio. Con galerías. De arcos. En los dos niveles. Este edificio fue diseñado. Por el arquitecto. Rafael. Carmo. 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 El mismo. Perdonen. Perdonen. Que estoy aquí. Matando ese nombre. Vamos a leerlo otra vez. Arquitecto. Carmo. Carmo. El mismo. Que diseñó los planos. Del Capitolio. Ah. Mira para allá eso. Por eso es que se ve tan bonito eso. Ajá. El Capitolio de Puerto Rico. Fue reinaugurado el 12 de agosto de 1984. Como Casa Alcaldía. Este y otros edificios históricos. Se encuentran en el Paseo Scute. Ahora. Ya que estamos aquí. Descansando. Leyendo un poco de la historia. Vamos a caminar otra vez para allá abajo. Ver un poquito más de esa alcaldía. Y seguir nuestro camino. Para donde está lo fácil. Para donde se congratula세en los caminos. Por eso es un buen tiempo. Voy a ir. Se Kop. Si. Va a ir. Enніge gonna una mesa. P tror. Los caminos. Gracias por ver el video. 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 No se cayó, se quemó. Muchas cosas pudieron en el pasado. Vamos a traer de vuelta aquí esta placita. Bonita. Vamos ahora a ver que otra cosa podrá tener este pueblo de Junco para ofrecer. Otra cosa que se me olvidó comentar fue que me regalaron hasta un pinito. Como souvenir me dijeron, era aquí del Coquibayú. Y bastante bonito que huele. De coco. Ya a mi carrito le hace falta uno. Así que qué bueno que llevo. Ya a mi carrito le hace falta uno. Y como se me бросó un pinito. No se cayó. Gracias por ver el video. Y ahora es que llegamos a este restaurante El Tenedor, que antes era una destilería y esto que está aquí era la chimenea de esa destilería, que se dice que tiene más de 100 años. Supuestamente esto aquí era la destilería de Ron Caray, dice la historia. Aunque no está en los papeles que me dieron, pero si busca va a encontrar. Y aquí mira, se ve esto aquí bien antiguo. Este parece que era parte de una caldera o algo así. No estoy bien seguro. Pero pareciera que por aquí se ponía el fuego y se prendía eso por ahí para adentro. Esta era la chimenea. Se ve bastante antiguo. Una pena ver que esté cerrado. Se dice que esto era una destilería para el siglo XIX. Y ahora fue transformado, fue transformado en un restaurante y ahora pues el restaurante está cerrado. Y pues lamentablemente sigue en el abandono. Pénganse un poquito más a ver si se puede ver algo adentro. Oh si, ya está bastante... No se ve muy bien. Pero ya está bastante sucio ya adentro. Tiene un estilo bien mediterráneo. A ver si pueden ver un poquito para adentro. Eso es lo único que se puede ver desde ahora. Porque estamos afuera obviamente, no podemos entrar. Hubiese sido un restaurante bien bonito allá adentro, bien rústico. Como es una pizza a la leña o algo así. Hubiese sido bien bonito poder entrar. Y de seguro que si tuviese abierto comías aquí. Veo que tiene cámara, vi una cámara ahí. No tiene alarma, no sé si están funcionando. Pero hubiese sido bien bonito. Y aquí hemos llegado al final del video. Si les gustó, dale like. Suscríbete para más videos de tu hermosa isla. No te olvides de darle a la campanita para no te pierdas ni con estas próximas notificaciones. Espero que les haya gustado esta vuelta por aquí en el pueblo de Junco. Dando la vuelticita por todo este pueblo. Mirando las calles y las cositas bonitas que tuvo para ofrecer. Así que aquí me voy a despedir. Esto fue Desde el Monte. Nos vemos en la próxima.